Bajaron la tasa del plazo fijo del 133% al 110% anual. Debido a esto, muchas personas están empezando a elegir el plazo fijo UBA, el plazo fijo que ajusta por inflación. Se prevé que en los próximos meses vamos a tener inflación por arriba del 20% tanto en diciembre, en enero como en febrero, y probablemente marzo también. Ahora, ¿es la mejor inversión para hacer? ¿Cómo funciona? Hay muchas personas que quizás no lo entienden. Vamos a explicarlo bien sencillo para que quede lo más claro posible. Así que si te interesa, quédate en el video. Lo más importante para entender por qué está habiendo mucha demanda de los famosos plazos fijos UBA es entender qué es lo que está pasando con el plazo fijo tradicional. El último dato de inflación que tenemos, que es de 12,8%, o sea, significa que todos los precios de la economía en promedio subieron un 12,8%. No te voy a explicar qué es la inflación, ya lo sabes. Somos argentinos y lamentablemente lo padecemos todos los días. El plazo fijo está pagando un 11%, significa que tenés un 0,8% que estás perdiendo todos los meses. Está clarita la cuenta, ¿no? 12,8% menos 11%. Hasta acá, bueno, sí, es una tasa negativa, pero con la TEA y un par de cosas, esta tasa mejoraba, pero no dejaba de estar muy justo. ¿Cuál es el problema de esto? Que en el mes de diciembre... Voy a elegir otro color porque este ya ni se ve. En el mes de diciembre, diciembre, la inflación va a estar muy probablemente por encima del 20%. Y la tasa del plazo fijo bajó, porque estaba 133% anual. 133 dividido 12 nos daba el 11%. Pero la tasa de 133 la bajaron a 110%, lo que dividido 12 nos da aproximadamente 9%. Entonces tenemos una inflación ahora que va a ser del 20% y el plazo fijo nos va a pagar un 9%. Entonces, de tener una diferencia del 1,8% entre esta tasa y esta tasa, ahora tenemos una diferencia del 11% aproximadamente entre esta tasa y esta tasa, siendo bastante buenos y diciendo que la inflación va a dar 20%. Hay gente que dice que va a dar 30%. No tenemos ni la menor idea de cuánto puede dar la inflación, porque es un dato que vamos a conocer el 12 de enero de 2024. Falta bastante, faltan 15 días más o menos. Frente a este problema, que creo que lo expliqué bastante bien y rápido, vamos a explicar por qué el plazo fijo UBA es el instrumento que están eligiendo todos, o la gran mayoría por lo menos. Ahí cambié el micrófono y de paso les recuerdo de que si les está gustando este video, si les está sirviéndose, suscriban. Que acá con Mili nos vamos a estar muy contentos de que ustedes se suscriban a nuestro canal. Sí, yo también te quiero mucho. Yo también, yo también te extrañé un montón. Bien, ¿cómo hablamos? El plazo fijo tradicional, el que ustedes conocen, el de toda la vida, ahora paga una tasa del 110% anual, lo que nos deriva en una tasa mensual del 9%. Repito, para que no se me mareen, este 9% sale de 110 dividido 12, ¿bien? Porque esto es anual. Si lo dividimos por 12, tenemos la tasa que nos va a rendir cada mes. Y la tasa es de un 9%. Si se espera que la inflación sea mayor al 20%, esta tasa del 9% y se nos queda un poco corto. ¿Cuál es la diferencia con el plazo fijo UBA? Que es el que todo el mundo está eligiendo. El plazo fijo UBA nos va a pagar el porcentaje que se mueva la UBA. La UBA es la unidad de valor adquisitivo. Y esto es muy parecido a lo que ustedes probablemente conozcan, quizás otros no, pero es muy parecido al SER. De hecho, la UBA está compuesta en gran parte por SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia. Ya sé, si sigo diciendo siglas y explicando qué es esto, se van a terminar yendo del video. Pero no se preocupen que lo voy a tratar de explicar sencillo. Básicamente, la UBA, en pocas palabras y simplificándolo, es un número. Un número como, por ejemplo, 450. Y este número va a subir o va a bajar en base a la inflación. Estamos en Argentina, así que este número va a subir, porque si este número se mueve junto a la inflación, lo normal es que suba. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una inflación del 10%, este número va a subir un 10% y se va a situar en 495, ¿no? Porque va a subir 45 puntos. 10% suba a 495. Y nuestro plazo fijo va a rendir en función a esta UBA. O sea que si la inflación sube un 20%, la UBA va a subir un 20%. Este fibrón ya no escribe, es tristísimo esto que me está pasando. Por ende, nuestra tasa deja de ser fija de todos los meses, un 9%, para rendir la inflación a través de la UBA, que la UBA va a subir al ritmo de la inflación. Y esto lo podemos ver en la página de nuestro gran amigo, y que todavía sigue abierto, Banco Central. Así que vamos a verlo. Bien, para poder explicar esto, tengo dos pestañas abiertas. Primero la página del Banco Central de la República Argentina, y por otro lado la página de Investing, ¿sí? Esto es bsra.gov.ar, Investing es es.investing.com. Bien, dentro de la página del Banco Central, vamos a ir a donde dice Estadísticas, y vamos a ir a donde dice acá, Principales Variables. Vamos a apretar Control-F, y van a poner UBA, así vamos directamente a la parte que a nosotros nos interesa. Fíjense, acá tenemos Unidad de Valor Adquisitivo, si no está abajo de todo, ¿sí? Bajan, abajo de todo, está acá. Si no tienen tantas ganas de poner Control-F. Dice, Unidad de Valor Adquisitivo UBA en pesos con dos decimales en base, bla, 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 450 con 97. Vamos a hacer un clic. Y acá nosotros podemos seleccionar las fechas, desde dónde hasta dónde queremos ver cómo fue la variación del valor de la UBA. Fíjense, nosotros podemos poner, por ejemplo, desde el primero de octubre hasta, por ejemplo, no sé, el 31 de diciembre, por poner una fecha. Vamos a poner 31 de diciembre. 31 de diciembre, que todavía no sucedió. Estoy grabando esto el 24 de diciembre. De hecho, me están esperando para ir a cenar. Porque hoy la noche es noche buena. Así que, nada, espero que se suscriban. Acá estoy presente para ustedes. Fíjense cómo tenemos la variación de la UBA. Teníamos que el primero de octubre la UBA estaba 337,84 y a día 31 de diciembre va a estar 463,40. Y vos decís, si todavía no es 31, todavía no pasó, ¿cómo sabe la tasa que va a pagar? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Miren esto. Por otro lado, acá tenemos la página de Investing. En Investing vamos a ir a donde dice Herramientas y Calendario Económico. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esta herramienta. Porque nos permite saber cuándo va a hablar, por ejemplo, a la Reserva Federal de Estados Unidos para tocar la tasa de interés. Nos permite ver cuáles son los eventos más importantes a nivel mundial. Bla, bla, bla. Vamos a aplicar el filtro, que a mí me interesa. Vamos a ir acá donde dice Filtros. Vamos a poner Limpiar. Y vamos a seleccionar solamente Argentina. Vamos a bajar un poco. Y vamos a seleccionar el impacto de una estrella, de dos estrellas y de tres estrellas. Todos. Lo que a nosotros nos importa son todos los eventos. Vamos a darle a Aplicar. Y una vez que lo aplicamos, vamos a subir un poquito. Y vamos a apretar acá donde está el calendario. Y vamos a poner las fechas que nosotros seleccionamos. Más o menos desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre. Ahí estamos. Vamos a darle a Aceptar. Y acá vamos a tener todas las cosas que pasaron entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre. Fíjense que fuimos teniendo todos los diferentes eventos. Por acá arriba tuvimos el dato de inflación del mes de Octubre, que salió en Noviembre. Esto es algo importante y quiero que acá me presten atención. Ustedes saben que siempre el dato de inflación del mes que estamos transcurriendo lo tenemos a mediados del mes que viene. O sea, por ejemplo, miren acá. El lunes 13 de Noviembre nosotros tuvimos el dato de la inflación del mes de Octubre, que fue del 8,3%. Después, el 13 de Diciembre, o sea, hace 10 días, yo estoy grabando esto el 24 de Diciembre, tuvimos el dato del 12,8% del mes de Noviembre. Y el dato de inflación de Diciembre lo vamos a tener el 12 de Enero, del mes que viene. O sea, hasta el 12 de Enero nosotros no sabemos cuánto es la inflación de Diciembre. Hasta acá estamos bien, yo creo que esto la gran mayoría de ustedes lo sabe. Eso es súper importante para entender lo siguiente. Fíjense esto. El dato del mes de Noviembre, o sea, cuál fue la inflación de Noviembre, lo tuvimos el 13 de Diciembre. Vamos a ir al 13 de Diciembre. 13 de Diciembre, tiqui, 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 tiqui. Está la página del Banco Central. Acá la tenemos, 13 de Diciembre. Fíjense que los días previos al 13 de Diciembre, el 8 de Diciembre, el 9 de Diciembre, el 10 de Diciembre, el 11 de Diciembre, el valor de la UBA no cambió. 4,29, 4,29, 4,29, 4,29. Y cuando se conoce el dato del 12,8% es cuando la UBA de a poco empieza a ajustar. Fíjense, pasa de 4,29 a 4,34, 4,35, 4,36 y fíjense cómo va subiendo con el pasar de los días. 4,38, 4,44, 4,45. Y sigue subiendo. Fíjense que 31 de Diciembre sigue subiendo. ¿Por qué? Porque está subiendo el dato de inflación del mes de Noviembre. Por eso se dice que va con 45 días de delay. Porque a partir de que se conoce el dato es cuando la UBA empieza a aumentar. De hecho, miren esto. Si nosotros ponemos desde el 12 de Diciembre hasta el 15 de Enero, que es más o menos cuando tenemos la fecha del próximo dato de inflación, que es del mes de Diciembre. Vamos a darle a consultar. Fíjense que la UBA va desde 434 hasta 489. Vamos a hacer una pequeña cuenta. Entonces hacemos 489 dividido el número del principio, 434, y fíjense cómo 12%, 12,6, es lo que nos va a pagar el plazo fijo UBA, que es muy similar, o casi igual, al dato de inflación que nosotros tuvimos. Pero fíjense que nosotros la inflación de Noviembre, que el dato lo tuvimos en Diciembre, va con delay, lo vamos a capturar desde el 12 de Diciembre hasta el 15 de Enero, 45 días después de Noviembre. Esto es súper importante para que nosotros entendamos cómo funciona el plazo fijo UBA. Entonces, si nosotros quisiésemos capturar la inflación de Enero, Febrero y Marzo, tendríamos que hacer un plazo fijo que termine a mediados de Abril, Mayo aproximadamente. Un plazo fijo de 120 días, más o menos. Porque dentro de 90 días vamos a estar a fines de Marzo, tendríamos que hacer un plazo fijo a 4 meses para poder capturar la inflación de estos 3 meses. Por ende, si la inflación del mes de Diciembre, fíjense que si yo cambio, vengo acá al calendario económico, y cambio la fecha y me voy a Enero, vamos a poner, por ejemplo, del 1 al 20 de Enero, fíjense que el dato de la inflación de Diciembre lo vamos a tener el viernes 12 de Enero. Una vez que nosotros tengamos ese dato, la UBA, de a poquito, va a ir ajustando a ese porcentaje. Por ejemplo, si el IP se da 20% para el mes de Diciembre, la UBA, o sea, este valor que va a cerrar en 489 el 15 de Enero, va a aumentar del 15 de Enero hasta el próximo dato de inflación, que va a ser a mediados de Febrero, este 20%. Y así con el correr de los meses. Dicho todo esto, y habiendo quedado yo creo que bastante claro cómo funciona el plazo fijo UBA, hay que entender cuáles son las diferentes restricciones. Estuve hablando con gente que tiene acceso a información en algunos bancos, y me dijeron que hay muchas restricciones en cuanto a los depósitos que nosotros podemos hacer. Y cuando hablo de restricciones, hablo de montos máximos. Y lo tengo acá, así que se los voy a leer textual. Tengo simplemente la información de tres bancos, que son tres bancos importantes acá en Argentina. El primero es el Banco Santander Río. El Banco Santander Río puso un límite de 5 millones de pesos. El Banco Galicia puso un límite de 1 millón de pesos. Y el Banco BBVA, que es el Banco Francés, puso un límite de 500 mil pesos. Cada banco le pone un límite diferente, porque lógicamente no les conviene ofrecer estos instrumentos. Porque los bancos no pueden ganar estas tasas de interés. O sea, están perdiendo plata dándole estos plazos fijos a la gente. Y estos números que yo les hablaba, de Santander en 5 millones, Galicia en 1 millón, y el Banco Francés en 500 mil pesos, va a ir cambiando lo más probablemente. Y también, lo más probablemente, es que vaya bajando con el tiempo. Que el Santander deje de ofrecer hasta 5 millones, y empiece a ofrecer menos, como el Galicia al Banco Francés, y muchos otros bancos que ofrecen bastante menos. También es muy importante recalcar que muchos bancos solamente ofrecen este plazo fijo si vas presencialmente a la sucursal. Ni siquiera te aparece la opción desde el Home Banking. O sea, tratan de esconderlo lo más posible. Por otro lado, también me parece importante destacar que hay dos tipos de plazo fijo UBA. Tenemos el plazo fijo UBA o el precancelable. ¿Cuál es la diferencia del plazo fijo UBA? Nosotros lo depositamos con un mínimo de 90 días y un máximo de 180 días. Una vez que nosotros lo constituimos, el plazo fijo no lo podemos cancelar. Tenemos que esperar hasta que termine el plazo que nosotros elegimos. Ya sea 90, 120, la cantidad de días que nosotros hayamos elegido. El precancelable es exactamente igual con la diferencia que justamente lo podemos cancelar previo a la finalización de ese plazo fijo. Si nosotros hicimos un plazo fijo UBA precancelable a 120 días y en el día número 35, 60, queremos cancelarlo, lo podemos hacer. Digo 35, 60, porque mínimo tenés que tenerlo 30 días depositado. Mínimo, no podés cancelarlo a los 15 días. En el caso de que vos decías precancelarlo, te van a pagar la tasa del plazo fijo tradicional o hasta menos. Estuve viendo algunos bancos que pagan el 85% si vos lo cancelás previamente al plazo que vos habías acordado en un principio. Ahora que sabemos cuáles son las restricciones, sabemos cuáles son los montos máximos, sabemos qué son las cosas que están haciendo los bancos para poder limitar este tipo de instrumentos, vamos a hablar de algo que me parece importante. ¿Conviene el plazo fijo UBA en este momento? Y quiero decir algo súper importante. Yo no soy asesor financiero y menos puedo dar una recomendación acá viva voz. Este video lo van a ver muchas personas, miles de personas y no puedo dar o decir opiniones generalistas porque cada persona es muy diferente y cada persona puede asumir un riesgo diferente con su capital. Lo que sí tengo claro es que tasas fijas hoy en Argentina no son un negocio para nada y son una garantía de pérdida. Invertir al 9% con una inflación que viaja arriba del 20% es una pérdida garantizada. Es obvio que vas a perder. Lo mismo nos pasa con los fondos de inversión o estas billeteras virtuales no voy a dar los nombres pero ya todos ustedes las conocen que pagan entre un 80% y un 100% porque básicamente están atadas a lo que rinde el plazo fijo tradicional. Es una garantía de que vas a perder plata. Y acá quiero hacer una distinción. No es lo mismo la persona que tiene la plata en una billetera virtual para pagar las cosas del día a día y bueno, mientras tanto genera algo de plata que la persona que dice che voy a invertir en esto. Son dos cosas totalmente distintas. Como inversión no tiene sentido. Es una garantía de pérdida para lo otro, para los gastos del día a día. Está bien. En vez de tenerlas en el home banking generando cero por lo menos estás ganando algo de plata. Está bien. Entonces frente a esto que les estoy explicando el plazo fijo UBA cumpliría las características que nosotros estamos buscando. No perder contra la inflación. Si a nosotros la UBA nos rinde el porcentaje que tenemos de inflación nos quedaríamos en cero. Sin embargo, no es la opción que yo estoy eligiendo con mi dinero. Ustedes saben y si hay algo que a mí me caracteriza o por lo menos trato de que así sea es que siempre les digo dónde yo estoy poniendo mi capital y trato de ser súper transparente con ustedes para decirles la verdad. Si yo hoy estuviese haciendo un plazo fijo UBA se los diría. Pero no lo estoy haciendo porque tengo otra estrategia o tengo otra forma de ver todo lo que está pasando. Al fin y al cabo no deja de ser un plazo fijo y está sujeto a que quizás el gobierno pueda tomar alguna que otra medida con ese dinero. No quiero decir para nada que lo vaya a tomar. No quiero sembrar el miedo. De hecho no creo que vaya a pasar eso. Pero es un riesgo que sí está ahí. Que está presente. Por eso yo no elijo el plazo fijo UBA para mi dinero en lo personal y elijo sí otros instrumentos. Te voy a dejar un poquito con la intriga porque literalmente en 24 horas mañana voy a estar publicando un video contándoles qué estoy haciendo yo con mi plata. Así que suscríbanse así no se lo pierden. Activen la campanita, déjenme un me gusta y mañana seguramente a la misma hora que subí este video voy a estar subiendo el complemento de este para tampoco extender muchísimo la intriga. Para aquellos que les haya gustado el video y quieran utilizar el plazo fijo UBA los invito a que averigüen en su banco a ver cuáles son los límites, las restricciones y puedan constituir el suyo en el caso de que crean que es una buena inversión para ustedes. Mi objetivo acá es enseñarles espero que hayan entendido cómo funciona y nos estamos viendo en el video de mañana. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.